Mil escolares de entre 9 y 12 años de todos los colegios e institutos de los barrios de Loranca, Nuevo Versalles y Parque de Miraflores han participado en la iniciativa Mil Árboles por la Paz, que desarrolla cada año la Junta de Distrito en Fuenlabrada. Con ella ya se han conseguido plantar más de 3.000 árboles a manos de los propios niños y niñas del barrio, que se hermanan con ellos, les ponen nombre y se comprometen a cuidar y proteger el medio ambiente. Los niños dan una lección a toda la ciudadanía, porque además de plantar su árbol, y son mil, se hermanan con ellos, les ponen su nombre y asumen un decálogo de buen ciudadano y de buena ciudadana, por el que se comprometen a no ensuciar el barrio, a respetar las plantas, a respetar el mobiliario urbano. Pinos y encinas han sido los ejemplares plantados en tres enclaves de las zonas susceptibles de ser repoblados y que con el tiempo, las pequeñas ramas que ahora se han plantado echen raíces y se conviertan en grandes árboles símbolos de una paz duradera. Y es que esta ya tradicional plantación se celebra cada año alrededor del 30 de enero, Día Escolar de la Paz y Aniversario de la Muerte de Gandhi.